Series olvidadas por Nintendo F-Zero, el juego de carreras de Capitán Falcon, no ha tenido un juego desde el Gamecube. Earthbound, o Mother como también se le conoce, la serie de donde vienen Ness y Lucas, no ha tenido un juego desde el Game Boy Advance, y justamente este juego que es la tercera entrega en la serie, nunca ha sido localizado fuera de Japón. Golden Sun, otro RPG, tuvo su último juego en la Nintendo 10. Eternal Darkness es un juego de terror original de Nintendo, y este solo ha tenido una entrega en el Gamecube. Kid Icarus tuvo su último juego en la 3DS, y antes de eso no había aparecido en ninguna otra consola desde el Game Boy. Punch Out no ha tenido otra entrega desde el Wii, y antes de eso no había vuelto a aparecer desde el Super Nintendo. Y de juegos de deportes de Mario, ya tenemos tenis, golf y fútbol. Nos falta Mario Baseball, que no aparece desde el Wii, y Mario Basketball, que no aparece desde el DS. Aunque bueno, hay un juego de 3DS que contiene estos deportes, pero no es lo mismo. ¿Qué otra serie olvidada conoces?